...y el portal venía funcionando hace dos o tres años y el año pasado le dimos como un empuje bastante importante yo estuve estudiando relaciones públicas y vinimos para acá y cambiamos un poco el formato al diario y empezamos a trabajar en equipo ahí con Marcelo González que es el gerente técnico Javier que es el programador y también está en la parte técnica y Sara Millán que hace a la vez de periodistas, notas y también trabaja con las escuelas el año pasado nosotros tenemos un portal que teníamos no solamente lo que son noticias locales sino como ustedes pueden ver ahí que tenemos noticias regionales, nacionales, de mundo y de deporte y abrimos varias secciones por ejemplo abrimos la sección turismo la sección tecnología que ya venían dando el año 2011 abrimos también líderes en negocios que si ustedes pueden bajar un poco el diario van a ver que es líderes en negocios abajo hay por ejemplo noticias del mundo de política, de deportes también abajo del todo también hay una parte que se llama energía patagónica que creamos todo lo que es la industria del petróleo y la responsabilidad social de las empresas la parte de tecnología abajo hay una otra sección que es salud integral a donde ahí ponemos consejos digamos que nos dan de diferentes hospitales de allá de Buenos Aires clínicas y también algo también espiritual y bueno también tenemos lo que es la sección educación que la sección educación es lo que empezamos a trabajar el año pasado con la escuela 83 por ejemplo nosotros ahí pusimos una nota para que ustedes vean de lo que se sacó el año pasado lo que es la escuela 83 lo que es la visita a Sarmiento que hicieron los chicos dentro del formato del diario tiene además a su costado ustedes van a poder ver banners banners que son banners de los clientes que nosotros tenemos entonces uno ahí puede picar y entrar la base de datos de Dios ha sido actualizada y la base de datos falta pues entonces m